¡Ey! ¿Qué lo que chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo increíble. Las mejores decoraciones para vuestras ventanas en Minecraft. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros activando la campanita si aún no lo habéis hecho, dejar vuestro like y dicho esto, empezamos con el vídeo. Vale chicos, para la primera ventana que vamos a hacer, vamos a usar los siguientes materiales, ¿vale? Hojas de roble, una señal de abeto, valla de abeto, escotilla de abeto, losa de madera de abeto, cristal y hormigón blanco para hacer la pared de la casa. La podéis hacer de otro color si queréis, ¿vale? Mirad, vamos a empezar con una ventana así increíble que sería esta que está guapísima. Lo que tenemos que hacer es colocar tres hojas de roble o si os gusta más otras, poner otras en el suelo, ¿vale? Y después le vamos a colocar delante la señal de abeto, ¿vale? Así, rodeando todo esto, ¿vale? Esto es muy sencillo, mirad. Vais a colocar todo esto rodeándolo así, ¿vale? Que quede así como si fuera una maceta del suelo, ¿vale? Mirad, después de colocar la señal lo que vamos a hacer es colocar dos vallas de abeto en los lados, ¿vale? Y aquí le vamos a colocar una escotilla de abeto, ¿vale? Y en medio vamos a hacer la ventana, que si no, no hay ventana que valga, ¿vale? Quedaría ahí, ¿vale? Y aquí arriba le vais a colocar la losita de abeto, ¿vale? Y queda como una ventana que parece así como de una casa como de pueblo así, ¿vale? Con una maceta abajo así, la mini ventana aquí en medio. Guapísima, ¿vale? Así que chicos, pasamos con la siguiente ventana. Mirad, chicos, para la segunda ventana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar bloque de hierba, las vallas dulces, dos escotillas, ¿vale? De abeto y de roble y cristal, ¿vale? Esta ventana está muy guapa y la vamos a hacer de dos maneras diferentes, ¿vale? Que os la explicaré en la siguiente. Mirad, lo que vais a colocar, esta ventana sería para un segundo piso, ¿vale? Como una parte de arriba. Vais a colocar tres bloques de hierba así, ¿vale? Perfecto. Una vez lo tengáis colocado, vamos a colocar escotillas de abeto por aquí, ¿vale? Así. Para cerrar esto, que sería como una maceta, ¿vale? Mirad. Lo vamos cerrando por aquí. Y lo que vais a colocar encima serían las vallas dulces, ¿vale? Y luego le dais con polvo de hueso, si queréis, para que crezca, ¿vale? Para que quede así, rojito, ¿vale? Que queda muy, muy bien. Cuando tengáis esto así, lo que vamos a hacer aquí es colocar la ventana, ¿vale? Y aquí, a los lados de la ventana, podéis colocar dos de estas de roble, ¿vale? Así. O si queréis, podéis quitar estas y colocar las de abeto como del color de la maceta, ¿vale? Que a mí me parece que quedan mucho mejor que las otras, ¿vale? Quedaría así, ¿vale? Y luego, por encima de esto, podéis colocar unas de abeto así, ¿vale? Como tapando la ventana de la lluvia. O si no, podéis colocar dos de abeto y coger una losa de abeto, ¿vale? Cogemos una losa de abeto y la colocamos en medio, como hemos colocado antes, para que quede como por arriba, ¿vale? Eso como más os guste, ¿vale? Pero sería como una ventanita así del segundo piso, con la maceta aquí de las vallas, que queda genial. Así que, chicos, vamos a por la siguiente ventana. Vale, chicos, la tercera ventana va a ser una ventana parecida a esta, ¿vale? Pero vamos a cambiarle algunas cositas y la vamos a dejar más flow todavía, ¿vale? Mirad, vamos a hacer otra ventana que sea así, ¿vale? Que esté alta, como subida, como esta, ¿vale? Como para un segundo piso. Y ahora usaremos escotilla de roble, ¿vale? Y la vamos a poner por aquí. Usaremos lo mismo que antes, pero con escotilla de roble, ¿vale? Mirad, importante, tenéis que hacerlo de cuatro bloques, ¿vale? En vez de tres, ponéis cuatro bloques y vamos a taparlo igual que hemos tapado antes, ¿vale? Tapamos por aquí, tapamos por debajo y por aquí, ¿vale? Quedaría así. Después le podéis poner aquí vallas o si no os gustan mucho las vallas le podéis poner otra cosa, ¿vale? Yo voy a poner vallas para que veáis la diferencia entre las dos, ¿vale? Mirad, pondríamos aquí las vallas, ¿vale? Después de las vallas lo que vamos a colocar es una ventana de cuatro bloques, ¿vale? Quedaría así. Y después de la ventana de cuatro bloques pondríamos aquí las escotillas de roble a los lados, ¿vale? Quedaría así y así. Le pondríamos aquí una y aquí una. Y por encima le pondríamos dos losas de roble, ¿vale? Esta sería la ventana con roble y esta sería con abeto, ¿vale? La que más os guste la podéis hacer y si no, pues hacéis las dos que quedan guapísimas. Así que chicos, vamos con la siguiente ventana. Vale, mirad chicos, para la siguiente ventana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar cristal y escotilla de abeto únicamente, ¿vale? Mirad, tenéis que colocar ventanas así, ¿vale? Podéis colocar dos, luego aquí otras dos así, ¿vale? Como queráis, esto lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Mirad, una vez tengáis la ventana colocada así con un espacio en medio, lo que vais a hacer es colocar una escotilla aquí, os venís a esta parte de aquí, colocáis una así, venís a esta parte de aquí, colocáis una así y luego arriba la colocáis así por debajo, ¿vale? Mirad, yo en mi caso voy a hacerlo así porque queda bien y queda como diferente, ¿vale? Mirad, una vez tengáis esta hecha, vais a colocar esta por aquí, venís por aquí, venís aquí al lado contrario, ¿vale? Porque si no os va a salir mal y luego arriba lo colocamos recto, ¿vale? Para que tenga una forma así extraña, ¿vale? Mirad, aquí hacemos lo mismo, colocamos una, colocamos otra por aquí y colocamos otra por aquí, ¿vale? Así, y aquí arriba colocaríamos esto así, ¿vale? Luego, en estas ventanas lo que podemos hacer es hacer shift y colocar algún farolillo en la parte esta de aquí, ¿vale? O en la pared, por ejemplo, por aquí en la pared o donde queráis, ¿vale? Se pueden colocar farolillos o lo que sea, ¿vale? Pero eso ya os lo dejo a vuestra elección, ¿vale? Y por aquí abajo, en la parte de abajo, podéis hacer alguna parte así como verde, ¿vale? Con flores, que queda también muy bien, ¿vale? Mirad, lo que os ocupe las ventanas, que serían en este caso tres bloques, ¿vale? Pues lo vais a hacer así y vamos a colocar escotillas de abeto rodeándolo verde, ¿vale? Que sería así y ahí podéis colocar cualquier flor que os guste, ¿vale? Mirad, por ejemplo, podéis coger unas blancas que quedan bien con todo o podéis coger mezcladas, ¿vale? Por ejemplo, podéis así, ponéis una por aquí, otra por aquí y aquí no podéis poner porque está la ventana esta, ¿vale? Pero quedaría más o menos así, mirad. Esta sería la cuarta ventana, chicos. Vamos a por la quinta ventana. Mirad, chicos, para la quinta ventana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un atril, bloque de hierba, escotilla de abeto, una rosa de estas blancas que se llama sosa, cristal y valla de abeto, ¿vale? Mirad, lo que vais a hacer es colocar un atril del revés, ¿vale? Para que la parte roja no se vea. Y después vais a colocar dos vallas de abeto a los lados, ¿vale? Quedaría así. Encima del atril vais a colocar el bloque de hierba y después alrededor le colocaremos las escotillas de abeto, ¿vale? Después de hacer eso le vais a colocar una flor aquí, ¿vale? Podéis colocar una blanca o podéis colocar otra que os guste más, ¿vale? La que queráis. O una como esta, una margarita de estas, ¿vale? La que queráis, mirad. Así, la que más os guste, ¿vale? Yo voy a dejar la que yo he puesto así. Y después vais a colocar la ventana a la altura de la flor, ¿vale? Después de que tengáis eso hecho, lo que vais a hacer con escotillas de abeto es colocar una a esta altura, ¿vale? Así. Otra por encima, ¿vale? Que sería aquí para poder cerrarlo así, ¿vale? Y aquí arriba podéis colocar esto o podéis colocar, si os gusta más, una losa de abeto, ¿vale? Eso es lo que queráis, mirad. Podéis colocar eso o una losita por aquí arriba, ¿vale? Así. Lo que más os guste, mirad. Aquí estarían los dos modelos, ¿vale? Y luego, si os gusta más, podéis colocar en vez de esto así, una modificación y colocarlo cerrado, ¿vale? Mirad, que quedaría así y así, ¿vale? Serían dos tipos de ventanas, podéis hacer esta o podéis hacer esta, ¿vale? Que serían prácticamente iguales pero diferentes, ¿vale? Así que chicos, pasamos con la siguiente ventana. Vale chicos, para la última ventana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar escaleras de abeto, losa de madera de abeto, una cadena, linterna, escotilla de abeto, bloque de hierba y tulipán blanco, ¿vale? Hay que decir que si queréis cambiar los materiales de abeto por roble o por lo que queráis, podéis cambiarlo porque os va a quedar genial de la misma manera que a mí, ¿vale? Mirad, lo que vais a hacer primero es coger el cristal para hacer la ventana, obviamente, ¿vale? Porque sin ventana no hay decoración. Así que mirad, haremos una ventana de cuatro bloques o si queréis la podéis hacer más grande, ¿vale? Esta la podéis hacer como queráis. Mirad, debajo de la ventana colocaremos cuatro bloques de hierba, ¿vale? Y los taparemos así, ¿vale? Por aquí, por aquí, pim pam, y lo dejáis así, ¿vale? Mirad, encima de los bloques de hierba colocaremos unos tulipanes blancos que quedan genial, ¿vale? Mirad, para hacer la parte de arriba colocaremos dos escaleras boca abajo y al lado colocaremos dos losas, ¿vale? Y por encima colocaremos dos escotillas. Debajo de esto colocaremos esto así o si no podéis colocar una cadena y el farolillo, ¿vale? Pero yo creo que así queda mejor. Así que chicos, esta sería la última ventana que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Si queréis otro vídeo como este, acordaros de apoyar el vídeo, suscribiros activando la campanita si aún no lo habéis hecho, y dejar vuestro like y vuestro comentario. Dicho esto chicos, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!